Bien, estoy ubicado en la parte lateral de lo que es la central de Abastos, una de las áreas periféricas y lo que es básicamente la feria. Como usted puede apreciarse, esto está demasiado peligroso. Son 15 cuadros, es decir, estamos hablando de cerca de 60, 70 metros, los que están a punto de colapsarse. La inclinación es demasiado. Yo no entiendo cómo Protección Civil y Bomberos no ha hecho una observación precisamente a esta empresa o que quieren que pase algún niño de los que circulan acá para las colonias de Indavista, Bienzo Charro y algunos otros más, que se les caiga precisamente a estas paredes. Ahora con los vientos es peligroso a pesar de que tiene un efecto dominó, pero aquí se puede apreciar cómo, justamente este es el área de las que más se resaltan, cómo está a punto de colapsarse precisamente esto. Ya habíamos advertido que la parte frontal, es decir, la estructura metálica en algunas zonas estaba sumamente peligrosa. Pero uno se pregunta, ¿por qué diablos Protección Civil no exige precisamente a los ejecutivos, precisamente de la central de abastos, este grave riesgo, este enorme riesgo? Porque es un enorme riesgo. Aquí es lo más lógico, este cuadro es el que más, más está sobresalido. Y aquí se puede ver, amigo directorio, que algunas de las estructuras ya se están fracturando, incluso el mismo ladrillo ya está fracturándose. En este lugar, que es donde comienza precisamente todo, aquí ya los castillos están fracturados, incluso separados, bien, son 6, 7 centímetros de separado. Y aquí se ve básicamente cómo está hacia este lugar. ¿Qué esperan? ¿De que alguien se le caiga, lo apachurre, se lesione o muera? Por eso les digo que Protección Civil a veces es pura saliva, más que ejercicio. Con imágenes de Julio César Cazañón, para el Grupo Ardefonico B15, informó Humberto Cáceres.